del salario recordar que de 52 bolívares brincamos a 1800 esa burbujita que el gobierno trató de hacernos sentir a los venezolanos fue eso una burbujita duró escasos días la gente durante unos poquitos días sintieron algunos venezolanos especialmente la gente el que menos gana el que estaba en 52 bolívares obviamente imagínese brincar de 52 a 1800 bueno algunas personas durante esos días sintieron que podían que como que si se estuviera recuperando su poder adquisitivo antes darle la palabra a jose para que nos explique a tres meses la situación yo quiero recordarles que estamos enfrentando un aparato de propaganda lo acabamos de ver un aparato de propaganda que encadena por radio por toda esta encadena radio televisión tiene la mayor parte de la prensa todavía la poquita prensa escrita que tiene que queda en el país controlada por el gobierno la mayor parte de las emisoras de radio controladas por el gobierno un aparato de propaganda y todos los que queremos cambio en este país tenemos que unirnos para vencer también ese aparato de propaganda porque mucha gente termina siendo rehén de ese aparato de propaganda y termina comprando los falsos argumentos del gobierno para que usted viva como está viviendo el día de hoy la gran mayoría de los venezolanos no tienen capacidad económica para poder cubrir su su canasta básica no la tiene si usted ve cuánto es la publicación de la canasta básica la canasta alimentaria cerró que estaban publicando yo bien en las redes sociales 52 mil 322 bolívares de los de los de ahora los soberanos es el costo de la canasta alimentaria familiar para el mes de octubre del año 2018 usted necesita un salario mínimo por día para poder cubrir la canasta alimentaria de un mes un salario mínimo es si los mil ochocientos bolívares se evaporaron por completo la hiperinflación disparada bueno el gobierno utilizando su aparato de propaganda quiere echarle la culpa a los estados unidos quiere echarle la culpa a algún otro país de este continente quiere echarle la culpa a la unión europea siempre buscando un culpable nunca ellos asumiendo la su responsabilidad pero hay gente que termina siendo víctima de ese aparato de propaganda entonces yo le invito a las personas que se que nos escuchan a través de la radio a quienes se conectan oye unamos esfuerzos para vencer también para visibilizar lo que está pasando en el país la gravedad de la crisis pero además las causas de la crisis y cómo salir por supuesto de esta crisis yo estuve el día de hoy que le comentaba jose porque jose diputado por caracas por el distrito capital yo le dije que hoy estábamos en la mañana fuimos a visitar un comedor de una iniciativa de nuestro compañero roberto patiño alimenta la solidaridad que es un esfuerzo gracias a la colaboración en muchos venezolanos que están fuera de nuestra venezuela bueno que ayudan solidario que es lo que nos caracteriza a nosotros y fuimos estuvimos en nuevo horizonte pasando gramoven hacia allá metido usted ve a lo lejos se ve el viaducto la autopista caracas la guayra bueno allá el drama del transporte el drama o sea todo la gente no es mire es como como si hubiese pasado un huracán y se llevó todo por delante y ahí está bueno ese esa esa luz para esos niños que es ese comedor donde van y se alimentan allí bueno nosotros tenemos en esta emergencia en esta tragedia que multiplicar esa iniciativa pero además tener un trabajo pedagógico con la gente que vive allí señora y usted porque está así porque cuál cree usted que es la causa que usted esté así hay mucha gente que está consciente hay otra gente que se deja llevar por el aparato de propaganda yo le invité pedía jose siempre de manera pedagógica porque tenemos también que en este momento ser digamos lo más pedagógico posible porque además es un momento donde hay que unir esfuerzos todos los que tenemos que unir esfuerzos la primera vez que oye esto pero le guste o no le guste tenemos que unir esfuerzo lamentablemente no habrá solución si no todos nos remamos en el mismo sentido entonces le pedí a jose por favor jose compartir con nosotros aquí estamos a través de además de la radio de las redes porque tres meses después la situación del país es peor que cuando se anunciaron cuando se anunció el nuevo cono monetario cuando le quitaron los cinco cero veníamos también jose antes antes de llegar para acá uno de los muchachos un fajo de billetes de dos bolívares que costó para poder encontrar el efectivo porque al final bueno el país se tuvo que adaptar como pudo la gente al tema del punto de pago porque desapareció el efectivo en nuestro país que tú lo has explicado varias veces no olvidar lo que pasó en el estado bolívar con la crisis de aquel famoso anuncio del señor maduro queda retirado el billete de 100 bolívares y bueno mira todo lo que ocasionaron después cuántas prórrogas le hicieron al billete de 100 porque era una mentira bueno un fajo de billetes de dos bolívares soberanos para qué sirven esos dos bolívares hoy para qué sirve apagar la gasolina que anunciaron un aumento de gasolina se se engatillaron con el aumento de gasolina porque ha sido tal el golpe que le han dado al bolsillo bueno debe ser que algunos todavía conscientes lo que iba a significar pero lo cierto jose esos dos bolívares hoy para qué alcanzan yo debería también hoy cuánto es el el impuesto al valor agregado 16 por ciento por el pecho le clava de uno de los países donde más se paga IVA y ese IVA toda esa cantidad de dinero que paga la gente en impuestos en que se le retribuye a los venezolanos en que sueldos miserable que tienen los trabajadores 600 bolívares semanal ganan la mayor parte desastre todo entonces por qué tres meses después estamos peor adelante jose bueno buenas noches gracias enrique por la oportunidad y saludos a toda la gente que nos oye o nos ve por las redes sociales y nos escucha por radio caracas radio saludos a todas las parroquias caraqueñas bueno este el gobierno anunció el día 17 con y se hizo efectivo el día 20 un conjunto de medidas uno fue subir el IVA de 12 16 por ciento con lo cual le dieron un golpe muy duro a los consumidores venezolanos particularmente los más pobres que ahora están pagando cuatro puntos porcentuales más pero también un aumento salarial que en ese momento equivalía a 30 dólares no sé si te recuerdas que anunciaron el aumento de 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 los 50 mil o de seis de 60 hasta 1.800 bolívares soberanos eran 52 52 a 1.800 6 mil por ciento y a muchos nos pareció un aumento significativo pero también anticipamos que la inflación iba a diluir ese poder de compra como efectivamente lo ha lo ha disuelto ahora la mejor manera de comparar esto es haciendo la el cotejo entre la canasta alimentaria verdad que publica el sendas que está en 52 mil bolívares y el salario mínimo entonces esa canasta alimentaria para que un trabajador una familia de cinco integrantes la pueda adquirir se necesitarían casi 30 salarios mínimos 30 salarios mínimos como tú dijiste ahorita tú en realidad requiere es un salario mínimo actual 1.800 para poder acceder a esos alimentos por día por día claro un salario mínimo diario entonces es eso es una destrucción de la capacidad adquisitiva y el gobierno y esto es bueno que lo advertemos está preparando un aumento salarial están hablando de cuatro mil quinientos otros mil cuatrocientos he oído yo cinco mil cuatrocientos esto es multiplicar por cinco mil cuatrocientos multiplicar por cuatro o algo así por tres por tres por tres sí claro por tres el salario el salario mínimo bueno ya sabemos lo que va a pasar si esto no va acompañado de un plan para bajar la hiperinflación pues yo estoy de acuerdo con el salario pero tú estás de acuerdo con el salario en términos del poder adquisitivo del poder de compra no no billetes que no tienen valor como el de dos que tú mencionaste ahorita entonces tiene que estar acompañado de una política macroeconómica para bajar la hiperinflación porque si no se va a volver a salir agua otra vez en unos meses entonces esa fue la segunda medida que anunció el gobierno este también el tema de la gasolina un aumento de la un anuncio de la gasolina y de verdad que no han sido ni siquiera capaces de instrumentar el mecanismo para aumentar el precio de la gasolina es decir tienen contradicciones no saben cómo hacerlo no están aptos o sea buscar un sistema altamente complejo en la en la bomba y unos muchachos con unas máquinas que lo que hacen es cobrarle a la gente digamos hoy 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 yo me tocó echar gasolina y hablé con el muchacho y me dijo que tienen de la chamba juvenil que llaman y tienen dos meses que no le pagan entonces me dice que está viviendo de las propinas que le a la gente cuando en lugar de pagar digamos lo que corresponde le da cinco bolívares de dos bolívares y con eso completa para poder comer ahora tú me dices el cuál es el balance de tres meses primero mayor inflación y en consecuencia mayor destrucción del salario del trabajador de la pensión y de la jubilación segundo la tasa de cambio cuánto ha sido la inflación estos tres meses bueno mira en 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 acuérdate que fue la medida del 20 vamos a contabilizar dos meses porque acuérdate que fue el 20 y no hay la medición todavía del mes de noviembre pero en el mes de septiembre que si es un mes durante la medida fue doscientos veintitrés por ciento doscientos veintitrés en un mes y en el mes de septiembre el mes pasado fue ciento veintidós por ciento bueno ahí claro no se puede sumar pero tiene una inflación ya desbocada la mayor de lo que lo que había ocurrido hasta agosto entonces la inflación desbocada por las medidas segundo la tasa de cambio el bolívar estaba en 60 en 60 cuando maduro hizo la anuncio hoy está en 315 hoy hubo transacciones en 315 y va lento y va lento pero pero también una marca y va lento y va lenta la sí claro la devaluación del paralelo respecto a la hiperinflación claro porque porque este la 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 inflación ha sido muy agresiva y la tasa de cambio pero con todo y eso se ha devaluado significativamente entonces tampoco lograron estabilizar la tasa de cambio y el otro tema la quitaron el control de cambio ah no no eso fue ah ese es un buen punto porque dijeron que habían removido el control de cambio y que había libertad cambiaría mentira mentira porque hay un dicón donde asignan asignan unos dólares este de manera discrecional nadie sabe el mecanismo nadie sabe cuál es la metodología para asignar el tipo de cambio los dólares en consecuencia aquella gente empresario consumidores que no tiene el acceso a los dólares paralelos a los dólares oficiales del dicón termina yendo al mercado paralelo a comprarlo en lugar de los 65 70 dólares que está el tipo de cambio allí termina pagando los 310 320 que se cotizó el mercado hoy pero hay otro dato importantísimo y es que entre septiembre octubre y lo que va en noviembre la producción petrolera está cayendo a un ritmo de 42 mil barriles de petróleo diario es decir la industria petróleo está destruida entonces el balance ha sido totalmente nefasto totalmente digamos inconveniente para el pueblo venezolano más inflación empresas que no abren digamos producción petrolera cayendo y sobre todo enrique y la gente que me oye que para nosotros es capital esto el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo más pobre que está pulverizado por la hiperinflación pulverizado mira jose cuando tú hablas del tema petrolero aquí hay una persona que dice o sea que propone y aquí hay beliza llano tengo que actualizar aquí pero esto fue hace como un minuto capriles todos estamos padeciendo la crisis económica que hacemos políticamente además de denunciar bueno la señora o señorita beliza tiene toda la razón efectivamente y ahí yo lo que tendría es le haría si me permite una pequeña observación la crisis hay que visibilizarla usted dirá bueno pero yo la vivo si usted la vive pero el aparato de propaganda del gobierno que está activo todo el tiempo le hace pensar a usted en un momento dado que es solamente usted la que vive la crisis o que si usted vive la crisis usted la está viviendo como consecuencia de que han bloqueado todas las todos los inventos de este gobierno yo creo que es fundamental estimada beliza que nosotros los que queremos cambio en el país visibilicemos hagamos que el que la voz de los venezolanos retumbe que la verdad retumbe porque a la gente se le va la luz en su cuadra en su y pasan horas sin luz y a dónde lo pueden denunciar quién recoge su denuncia quién atiende su denuncia si el gobierno lo que trata trata es de silenciar de que no se conozca entonces es absolutamente necesario para poder sumar aglutinar que todos estemos consciente del problema y de la causa del problema que no es algo individual que algo colectivo y qué hacemos políticamente ahí sí yo debo reconocer José que donde está la ausencia nuestra nosotros hemos planteado elección hemos planteado referéndum hemos ido bueno hemos planteado todos los caminos que están en la constitución todos esos caminos los ha bloqueado el gobierno de manera antidemocrática cuál es el reto que nosotros tenemos todos los venezolanos además hoy padecen la crisis el hambre llegó también a la casa del dirigente del gobierno que vive en el barrio no al enchufado el dirigente que vive en el barrio a ese también le llegó la crisis le tocó la puerta de su casa y el hambre llegó a su casa ahora esa persona se quiere conformar se resigna o quiere que en este país haya un cambio que le permita tener la comida en su casa yo creo que quiere vivir mejor lo creo dudo que haya alguien que no quiera vivir bien habrá gente de repente fanática pero yo creo que los fanáticos son muy poco de lado y lado algunos hacen mucho ruido pero los fanáticos el fanatismo ese fanatismo extremista ese fanatismo que al final no plantea nada es la es un sector pequeño de un lado y del otro harán mucho ruido pero son un sector pequeño entonces la mayoría de los venezolanos les tocó la puerta a la crisis les tocó la puerta al hambre y esa persona quiere tener una mejor vida correcto creo yo creo yo creo que la mayoría de las personas que viven en el caso tuyo que eres diputado por Caracas yo me imagino que la mayoría de los caraqueños por citar el ejemplo de Caracas quieren tener una mejor vida una mejor calidad de vida que se acabe el hambre como prioridad se acaba ganarle la lucha al hambre bueno ese compañero que está afectado y el otro que puede pensar tienen que unirse todos tenemos que unirnos para que podamos nosotros reactivar recuperar un camino que nos permita alcanzar la solución política que es donde está la falla y debemos decirlo José y este paso es para eso también el yo te comentaba antes de empezar el programa en el mes de octubre hubo alrededor de 1400 protestas en el país registrada ha sido cada mes supera el récord de protestas en el país José ha habido más protestas para que no sé si maneja esa cifra como economista ha habido más protestas en Venezuela en el año 2018 hasta septiembre que lo que hubo en todo el 2014 y en todo el 2017 como años donde hubo movilización de protestas políticas incluyendo por supuesto 2016 es decir hay muchas protestas todos los días fundamentalmente por derechos económicos sociales por una agenda social por problemas económicos sociales ahora eso se traduce eso tiene un aterrizaje político eso con eso tiene una agenda política no la tiene ahora esa agenda política hacia dónde debe dirigir esto qué es lo que quiere al final cómo logramos nosotros en el país que haya una solución política y por dónde pasa esa solución política porque en este país usted pueda bueno contarse libremente que aquí exista un proceso que efectivamente la gente a la hora de elegir pueda elegir eso es lo que queremos el mundo que ha dicho que desconocen las elecciones del 20 de mayo porque fueron un parapeto porque fueron un parapeto eso es lo que dijo la comunidad internacional ahora qué pide la comunidad internacional y no le bajemos el volumen de algunos que siempre descontextualizan porque no les interesa un proceso donde la gente decida porque no tienen el apoyo a la mayoría porque de repente hacen mucho ruido yo en estos días y sin desviar la conversación para que sigamos hablando del tema económico y dar paso a la llamada telefónica yo en estos días dije que había un grupo que actuaba como una secta yo no nombré a nadie bueno ahí salieron me cuenta el equipo nuestro y uno revisando ahí salieron uno que se dieron por aludido yo nombré a alguien ah bueno no fíjense saltaron algunos ahora yo veo la gente que saltó que pretende además como decir que son dueños de lo que ha pasado en este país en elecciones ellos se creen dueños de los votos que yo logré del pueblo principalmente el pueblo humilde pobre los pobres en nuestro país que son la mayoría bueno se sienten dueños de la decisión de los venezolanos porque ellos son los dueños de allí bueno ellos compitieron en su momento compitieron en un proceso interno y que sacaron bueno sacaron unos votos los respetamos los votos que sacaron ahora no es su posición la mayoría la mayoría de este país quiere otra cosa la mayoría de este país quiere una solución no quiere que lo empujen por un callejón donde la gente no sabe para dónde va y al final no va a haber ninguna solución entonces el país la deuda nuestra o sea de la mayoría volviendo al tema porque tú eres además de por supuesto economista también es un dirigente político social es que nosotros tenemos ojalá que el congreso que se los congresos que se hicieron el frente venezuela libre todos los esfuerzos que se hacen partidos políticos sociedad civil los gremios todo el mundo podamos darle a esta crisis económica además de unirnos podamos darle una agenda política un aterrizaje político o sea porque no hemos logrado dárselo si es importante visibilizar responsabilizar las causas lo que está pasando pero la gente tiene que tener una agenda y cómo resolvemos esto siempre entra el cómo y nosotros somos gente de cómo no somos gente simplemente del qué y ahí tenemos una deuda nosotros ahí hay que asumirla y hay que decírsela de frente al país no hemos dado lo hemos escrito no hemos dado en que el país le podamos poner cuáles cuáles son las acciones hacia dónde la gente tiene que remar para que este país pueda alcanzar para que este país pueda alcanzar una solución política acordada pactada que le permita al país superar esta situación porque José por lo que se vislumbra el año que viene va a ser peor que este año que está en curso si yo yo comparto eso que el país tiene que tener una referencia de cambio y ese cambio es por la vía constitucional si a la gente no le guste algunos bueno que dicen que bueno que esto no sale dictadura no sale con votos y que esto es con guerra y con invasiones etcétera esto no tiene solución tiene una solución política que es la solución estable del país porque al final las actúas suponte llega llegan unos invasores hacen la invasión entonces eso se va a quedar toda la vida o van a tener que hacer una elección entonces quién los eligió a ellos entonces es una solución política a la crisis pero además pero además eso no lo está diciendo la comunidad internacional no nada de eso nada de eso oír las cosas así es no es bajar el volumen no usted no le gusta cuando le están diciendo algo y además nosotros hemos estado elaborando una propuesta de cambio al país este que ya se ha venido trabajando esa propuesta incluye medidas para detener la hiperinflación si no paramos la hiperinflación tú puedes aumentar los salarios las veces que tú quieras y no vas a resolver problemas y para parar la hiperinflación tenemos que ir al control monetario y estabilizar la tasa de cambio eso es la medida en materia de reactivación de la economía ahorita la tarea urgente es detener la caída de la producción petrolera usted sabe lo que es perder en el periodo que va del régimen de Chávez Maduro que Chávez agarró el país con 3 millones 500 mil barriles de petróleo al día y hoy estamos en un millón 100 mil haber perdido 2 millones 300 mil barriles de petróleo en un año y en 10 meses de General Quevedo hemos perdido 740 mil barriles de petróleo y hemos sacrificado ingresos que hemos podido recibir por 14 mil millones de dólares es un crimen contra este país con 14 mil millones de dólares hemos podido pagar la deuda de 6 mil nos quedan 8 mil millones verdad y con eso haber importado las medicinas haberlas producido en Venezuela los alimentos y no tuviésemos esta crisis alimentaria y humanitaria que tenemos en Venezuela entonces esas son las medidas que hay que adoptar esas son las medidas que hay que adoptar y estamos pues trabajando en eso y para darle este país chico un respiro a este este país no merece esta situación ahora tú me preguntarte el año próximo porque este entró ya en una etapa digamos bueno las protestas siguen hoy hubo una importante del ministerio de de encuentro el ministerio de educación diaria bueno la de los maestros que despertaron los maestros despertaron chicos como no van a despertar si están ganando un salario mínimo claro que tienen que despertar pues no pueden ni siquiera comer lo básico entonces tienen que protestar y despertar ahora tú me dices a mí el año que viene bueno vamos a que esta cuenta suma y por favor a un millón de barriles de petróleo al día restale 300 mil de consumo interno te quedan 700 mil restale 300 mil que tienen que pagarles a Rusia y a China cuánto te queda 400 mil sin darle un un barril a Cuba y a Petro Caribe 400 mil yo tengo que la la tengo el dato de Monaldi bueno y lo que nosotros revisamos que la exportación a Estados Unidos que es la única que genera caja son 429 mil bueno exacto 400 mil barriles multiplícate eso es lo único que estamos exportando no lo es lo que genera caja lo otro es para pagarle a China para pagarle a Rusia a lo que se tiene 429 mil ponle 430 mil bueno eso multiplicado por un precio de 60 dólares te da 12 mil millones con eso no te alcanza para nada el colapso del país Enrique y la gente que me oye es el colapso del modelo económico petrolero si eso se acabó en un estado disfuncional es un estado donde colapsó toda la prestación de servicios bueno porque colapsó el petróleo que era lo que alimentaba ese estado aquí cuando uno veía que uno veía bueno y la salud pública bueno eso era el petróleo que lo financiaba con el equipo con los rayos x con el tomógrafo con todas las medicinas que eran las universidades el sistema financiado por el petróleo eso se acabó mira yo di clase en la escuela de economía 40% menos estudiantes 40 cursos cerrados con dos estudiantes el fracaso mira y yo siempre pongo este ejemplo porque uno tiene que decir las cosas por su vivencia cuando yo estudié en la universidad en vez de estudiar 70 años 76 77 mi beca Enrique como estudiante que venía del interior del país era de 600 bolívares 600 bolívares eran 150 dólares dividido entre 430 que era el dólar y tú podías comprar dólares tú querías 150 dólares hoy el profesor 42 años después el profesor más calificado en la universidad el más calificado con el escalafón más alto y con la mayor responsabilidad no llega a 50 dólares y yo ganaba con una beca tenía una beca del derecho a 150 hace 42 años esta es la crisis que tenemos esa es la crisis que tenemos de fondo ahora eso es que es un modelo hay que cambiar el modelo sociopolítico y el modelo económico ahora no sé aquí que yo estoy viendo algunos de los comentarios bienvenidos todos los que se conectan aquí a través de las redes sociales tenemos el teléfono de la radio también si usted quiere llamar 2 1 2 4 8 2 9 7 50 todavía no hemos abierto el teléfono pero ya lo vamos a abrir aquí lo que dice es sobre el tema de la solución aquí yo le he dicho a gente que escribe que insulto aquí no respondemos no le paramos a los insultos es el propio gobierno que manda del gobierno y gente que es como funciona el laboratorio no se preocupen que yo sé cómo funciona así es pues no pierdan su tiempo y con eso no lo pierdan porque al fin están gastando los megas se nota que más aún se nota que no son preocupados pero fíjense el la gente lo que pregunta o sea es que yo insisto con esto pero hay cuál es la solución el país va aquí hay gente que se pregunta bueno sí que qué consecuencia tiene yo he estado escuchando de algunos de algunas personas que conocen del tema la inclusión de venezuela por parte de los eeuu por la por lo que el gobierno el responsable el régimen que nosotros tenemos si nos colocan como lista en la lista de los países que colaboran con el terrorismo todas las cosas que están pasando internacionalmente no todo el dinero de la corrupción todas las cosas que tú ves que están ahí en el tapete y a mí me han dicho o sea que eso puede ser el paso previo a que los eeuu de comprar el petróleo de nuestro país a los 429 mil barriles o sea no los venderíamos más a los eeuu porque los eeuu como cualquier otro país soberanamente decide a quién le compra petróleo ellos mañana pueden decidir no comprarnos más petróleo fíjate la farsa del gobierno en justificar todo el colapso con las sanciones y todo lo demás pero no dicen que la cajita clap para poder pagarla en eeuu en la caja en los dólares vienen de los americanos no de los norteamericanos fíjate la farsa del gobierno la propaganda el aparato de propaganda oficial ahora que están llegando barcos con maíz y con maíz secta que se están pagando y vienen de eeuu o sea que eso es por culpa de este régimen probablemente mañana pasado dentro de una semana el deciden no comprarnos más petróleo entonces tenemos que vender el petróleo bien lejos lo que quiere decir que el flujo de caja todavía va a ser menor o una industria petrolera que se está destruyendo ahora un estado que está prácticamente todo se está desmantelando o sea no quedarnos simplemente es importante yo insisto visibilizar que la gente tenga clara la magnitud de la crisis los responsables la causa pero cuál es la solución cuál es la solución la gente nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la solución la solución política cómo se acuerda la solución política bueno volvemos lo mismo cómo se acuerda es decir si tuviera el país claro plantado todos unidos que el gobierno tenga que facilitar una transición en el país ahora que involucra una transición se hay que discutirlo cómo se logra una transición sin dejarnos llevar repito jose siempre muy activos en querer hay hay por ejemplo yo oigo rumbo al quiebre oigo yo rumbo al quiebre al quiebre jose quebrado está el pueblo venezolano porque ya se va maduro yo tengo yo tengo rato yéndole un sector que dice que a maduro se va mañana y ahí está maduro no hemos dado con la solución política ahora si nosotros somos rehenes o prisioneros de simplemente la consigna bueno en 10 años vas a oír a la misma persona diciendo lo mismo y otros dirán bueno y ustedes también estarán diciendo nosotros estamos planteando una solución realista una solución que tenga los pies en el suelo como logramos nosotros que este país tenga una salida una solución yo creo que pasa por el pueblo venezolano como logrando que el pueblo venezolano pueda decidir y como logra el pueblo venezolano decir bueno que haya una transición política en el país negociada pactada que haya una solución política pactada negociada eso no significa que el gobierno convivir con el gobierno todo lo contrario eso significa permitir que el gobierno se vaya jose permitir que el gobierno se vaya como hacemos para que este gobierno se vaya que lo planteo porque en estos donde hay matices y donde hay debate si así en quienes creemos en que la solución política es de acuerdo a lo que quiere la gran mayoría del pueblo venezolano que no puede expresarse por aquí o sea no puede tú le pregunta gente que dice la secta que es la secta bueno la secta no quiere elecciones no quiere negociación política no quiere unidad no quiere entonces dice simplemente es que se va me escribo me siento en el twitter digo quiero que se vaya maduro yo también quiero que se vaya maduro que no quiere que se vaya maduro ahora cómo se va maduro como cómo cambiamos el gobierno cómo salimos si yo yo bueno yo pienso digamos eso lo hemos discutido en varias oportunidades yo pienso que hay una combinación de dos de dos factores no uno es la unidad de aquellas fuerzas interesadas en salir del gobierno por vía yo insisto la vía pacífica democrática siempre insistir en eso así me llaman ingenuo pues que yo no veo yo no veo otra manera no veo otra manera y quiero alertar sobre lo siguiente el tema este de que ponen a venezolano lista de terrorismo yo no estoy de acuerdo con eso a mí no me parece que soy bueno para el país o sea yo quiero marcar aquí distancia porque es que cuál es el problema que tú dices bueno eeuu puede poner a venezuela en la lista contra del terrorismo patrocinar de terrorismo y le deja de comprar 400 mil barrigues de petróleo que es lo que vendemos hoy ok eso para que eeuu no es un problema pues se lo compra méxico arabia saudita y ellos mismos lo producen no hay problema pero le va a dar la excusa perfecta al gobierno para decir que todo lo que ocurre aquí en venezuela es porque no le están comprando petróleo cuando la cus la culpa es el propio gobierno entonces se va a poner en bandeja de plata entonces hay que tener cuidado además por principio yo no puedo estar de acuerdo que a mi país le pongan una 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 sanción de ese tipo ahora hay que discutir qué está haciendo el gobierno también claro jose pero el gobierno está cerrando todas las soluciones bueno no de acuerdo y el régimen yo no estoy lo que te quiero decir es que el régimen el régimen ha bloqueado todas las posibilidades democráticas y además nuestra venezuela nuestra amada patria venezuela hoy producto de su crisis económica y social ha tenido generado una repercusión en la región hemos pasado a ser un problema claro por el gobierno por el gobierno régimen claro esto la culpa la culpa es ahí donde está el aparato de propaganda del gobierno que tenemos que vencer la culpa es de quienes están en el gobierno frente del del quienes manejan el estado esos son los responsables yo lo que digo es que no le demos el argumento al gobierno para que le eche la culpa a otro de su propia claro pero lo que el punto mío es como nosotros logramos que ahí donde está el tema y a la gente aquí le repito aquí no se quede aquí hay alguien que escribió y decía sobre la dictadura y cómo salió la dictadura de pinochet por ejemplo elección primero como salió la dictadura un plebiscito mire permita a quienes se cierran en uno en no no quieren oír eso repito es la minoría pero aquí queremos un gobierno un país de todos incluyendo por supuesto quienes puedan estar en una posición eh que al final uno ni entiende cómo van a lograr algo porque además no al final no proponen nada es una consigna un pote de humo pero queremos un país de todos absolutamente todo ahora eh cómo cómo logramos nosotros ese es el tema y le va la pregunta a ustedes no se queden consigna a quien pueda discrepar cómo logramos nosotros que el país tenga una solución la gente dice bueno eh una consigna lanza y yo le pregunto bueno pero oiga cómo se logró eh el cambio en chile cómo salió la dictadura chilena hoy oigamos de la transición en chile oigamos de la transición española oigamos lo que pasó en polonia en argentina en argentina en todos los países en cuántos países en nuestra américa latina no vivieron dictadura lamentablemente nos ha tocado a los venezolanos en este tiempo vivir esta esta situación los otros lo superaron bueno nos tocó a nosotros ahora ahora cómo logramos una solución ese es el tema usted le pregunta a alguien le dice a alguien le viene con una consigna firme aquí y usted pregunte y por ti y dígame usted usted que dice eso y cómo se logra eso en la realidad cómo ponemos los pies en la tierra ese es el gran tema jose de acuerdo el gran tema es ese porque además el juego está trancado la gente perdiendo la esperanza la gente resignándose pero también también con el gobierno con el gobierno también no es que el gobierno esté muy bien están en el poder claro están en el poder y no les importa que la gente se muera de hambre no les importa no les importa para nada que un niño se muera de hambre lo han demostrado y lo niegan además nosotros si nos importa a nosotros si nos importa la gente que está ahí que se fue el país por supuesto que nos importa la gran mayoría de las personas que están fuera de venezuela hoy no están bien no la están pasando bien están sufriendo se han tenido que ir porque no hay no hay no hay ninguna posibilidad aquí ahora que le decimos a la gente le vendemos fantasía o le o todos trabajamos en una solución real vamos a darle paso a las llamadas o sea adelante buenas noches buenas noches es que, ¿cómo está? Sí, no, no, esta noche. Estoy llamando, este, para hacer esto es lo mexicano, porque la alcaldesa, el que es público, no es bien, es por eso, pero lo mexicano es donde debe hacer el centro comunal para responder, más llamada ahora, pues, ¿por dónde es? Imagínate todo eso. Ahora, todo el producto es claro, que vienen en la casa, se están vendiendo allí, en ese majo de prensa, porque no lo terminaron, porque los alcaldes que le dieron los presupuestos se lo robaron. Casi la misma fecha cuando tocaba con el mercado de plaza, no lo he construido, ahora lo he construido por ellos. Bueno, entonces aquí no hay ley, la alcaldesa, pues, no, por la alcaldesa, por el gobernador, y la gente no consigue los productos y tiene que ir a pagarlo allí, a bastante, bastante caro, más barato por efectivo, y más caro por tarjeta. Entonces, voy a comentar algo del mercado plaza. Bueno, lo agarraron ellos y lo destrozaron. Había una escuela de danza, que fue dedicada a la parte de arriba. Ellos sacaron la escuela de danza y el malandro que salió por la gronda, el doctor de los Estados Unidos, el pesado, el pesado, salió de allí, pero el eje, y todo el programa que tiene Medio Baylor, la destrucción del mercado plaza. Igual el Victorino Santaella lo que da es vergüenza. Mira, si tú entras ahí enfermo, sale, sale recuperado, porque el miedo que te da entrar allí, es, 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 en su gestión iba muy bien. Destrozado. Porque le da gracia a Dios que se ponte una planta allá en la gobernación, la planta que está en la parte del estacionamiento, porque se explotó un transformador en la gobernación, en la alcantarilla de la asamblea, pero ya tienen cinco meses estos señores y no hacen nada. Mira, a mí mucha gente en el barrio de Capriles me dice, mira Juan, pero ¿qué hacer Capriles? ¿qué hacer los diputados? No, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿qué vamos a hacer? Ya está bueno de que nosotros estemos pensando que van a ser los políticos por nosotros. Ya nosotros tenemos que salir en calma, haciendo, como te digo, en la esquina, hablando con uno, con otro, con aquel, poco a poco, la gallina se llena de noche. Si nos quedamos en la casa, esperando que nos llegue la bolsita del CLAS y que nos caigan las mentiras, a mí no me hagan se ha metido el poder porque yo lo conozco. Ellos se ponen cinco términos que van a llegar a la guardia, esos siete términos son mentiras, yo no me hagan nada. entonces, en esta situación nosotros, como venezolanos, tenemos que también ponerse nuestra parte, no esperando que nos lleven la cajita a la casa y quedamos volviendo y el país derrumbado. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias Juan. Bueno, eso, José, estaba hablando de los teques. ¿Tú conoces el Hospital Victorino Santaella? Bueno, el pasado nunca estaba, afortunadamente, ni que pase. Uno de los ejemplos de lo que esta mal llamada revolución destruye. Era uno de los hospitales más importantes del país con una de las infraestructuras además hospitalarias, ejemplo, para toda América Latina. Bueno, ojalá tengas la oportunidad de ir en un momento a pasar por ahí, pero no entrar al hospital. No, entrar y ver la situación del hospital. El sistema de salud nuestro en nuestro país que destruyeron, acabaron con los hospitales. Bueno, ¿qué no han acabado? Por eso yo le insisto a las personas que me escuchan a través de la radio qué importante es la unión de todos los venezolanos. No me voy a cansar de llamar a la unión del país grande, de la gente que efectivamente está sufriendo, los que quieren que este país cambie para algo mejor, para algo bueno, que quieren efectivamente que esto no sea simplemente un cambio de color, sino sea un cambio de modelo, de visión, de inclusión, sea un país donde haya inclusión de verdad. Vamos a darle paso a otra llamada. Adelante, buenas noches, son las 7 y 47. ¿Qué tal, profesor José Guerra? Si tiene alguna pregunta económica para él. Adelante. Bueno, no sé, Gabriel, bueno, yo lo que quería decirte es que, bueno, estás hablando de unión, bueno, te referiste a María Corina, no, a la que sería el propósito que llega. Bueno, te digo, como María Corina es una de las 100 mujeres más influyentes actualmente, y bueno, si esa persona tiene esa influencia, debería unirse. no sé si María Corina estará escuchando esto por su programa, pero debería unirse y dar un proyecto, o sea, dar una propuesta o hacer algo, porque el venezolano ahorita lo que está es pendiente es que le llegue la bolsa, que le llegue la caja o que le llegue el bolo. Y no veo ninguna solución o alguna solución entre ambos, o tanto María Corina o tú. O sea, no hay una solución o una respuesta contundente al pueblo. Yo soy un venezolano, tiene el sueldo mínimo, 1.800 bolívares mensuales, y bueno, por más que quiero mantenerme con la oposición, no siento que me estén dando algún tipo de respuesta o alguna solución coherente. Jesús, perdón, Jesús, tú trabajas en el sector privado o público? En el sector privado. Privado. Sí. Está ganando 1.800 bolívares. Yo trabajo por las dos elecciones que tú tuviste y mi hermana, mi familia, siempre estoy escuchando su programa, tanto María Corina. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No, estoy aquí. Ah, ok. Bueno, yo lo único que quería decirte es que, bueno, María Corina, no sé si, cómo es la situación que ustedes tienen si ustedes se hablan, no se hablan, pero deberían unirse. Porque si ella es una persona muy influyente y tú también puedes mover y arrastrar el pueblo, o sea, deberían unirse. No es estar lanzándose junto entre ustedes, deberían dar una solución para que la gente pueda sentirse en una posición, por lo menos que digamos, alguien que nos represente. Porque mira, ahorita nadie nos está representando. Los dos están por ambos lados y bueno, no sé, es mi opinión, únicamente. Es bien. Gracias, Jesús. Totalmente de acuerdo. Yo lo que creo es que el país necesita una solución real, realista, que efectivamente le permita a los venezolanos un cambio de verdad y un cambio como quiera además la mayoría. Es importante escuchar siempre a la mayoría del pueblo venezolano. La mayor parte de este país vive en los barrios, en los sectores populares, probablemente también ganando lo mismo que tú, que sufren y quieren una solución realista. Están cansados de muchas cosas. Están cansados de la política no les ha dado respuesta y ese es el compromiso que nosotros tenemos, que la solución que tiene que ser una solución política, porque el problema es político, le pueda dar una respuesta realista, efectiva, que no se convierta en una frustración más para el pueblo venezolano. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Adelante, buenas noches. Adelante, Francisco. Carlos, Carlos, mi saludo y respeto para usted, para usted, mi saludo y respeto para el pasado y a ti, mi saludo y respeto. Bueno, a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro ya es un presidente ilegítimo. Eso tenemos que, bueno, tenerlo presente todos. Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo. Ok, pero voy. A pesar de que va a ser un presidente ilegítimo, Caprile, va a seguir gobernando este país, gobernando entre comillas, destrozándolo. Y ustedes están hablando de la vida electoral. Pregunto, ¿de cuál vida electoral podemos estar hablando? Cuando un gobierno, entre comillas, que no permite, que no respeta la decisión del pueblo. Que cuando ganan los gobernadores, va a poner un mundo allí para que, para que ese gobernador no pueda hacer nada. Cuando ganan la calle, lo mismo. Y entonces, ¿de qué decir? Yo no estamos hablando un gobierno, repito, que no respeta la constitución, que no respeta lo que está viendo el pueblo de sueno. Que todos estamos a jugar, el profesional, el obrero, todos estamos en la misma decadencia. Medicina, medio alimento, no alcanza el dinero, no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este gobierno? ¿Derecciones? No, miren, yo lo que creo, realmente, que todos los venezolanos, los políticos, en una sola elección con el nombre de acuerdo, ya basta, ya basta, ya no se puede más en este país. Todos los niños, mueren un niño, una persona, una enseñanza, todos los días. Y mientras tanto, nosotros estamos que si, discutiendo quién es el mejor de los políticos, ¿hasta cuándo? Nosotros mismos somos culpables, vamos a ser culpables de la peor destrucción que hay en este país. Entonces, yo creo que lleva la de que nos pongamos a acuerdo todos, los políticos, nosotros, y buscamos solución, realmente, rápidamente, protesta todos los días, ah, que podemos llevar a contestar. Bueno, eso es lo que sobra, el agua, la luz, los alimentos, cada día usted va y cobra, a la que usted cobra. Y me imagino que, por ejemplo, un trabajador que va a comer una semana de trabajo, 44 mil bolívares, ¿de qué descansa eso? 450 soberanos. ¿De qué descansa eso? Ni para siquiera un kilo de queso, quiero que eso también sea 70 mil, 80 mil. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando? Aquí lo que tenemos que es poderlo de texto, todos unidos, lo hacemos, o este país, la institución de Bahía de Grado. Muchas gracias, gracias Francisco, ¿qué opinas tú, José? Bueno, Francisco es contemporáneo contigo. ¿Por qué? Bueno, me da la impresión, dándole la voz. Está por ahí como los 50, por ahí. Bueno, mira, es la desesperación pues del pueblo, pero ¿cuál es el hilo conductor de estas tres llamadas? La unidad. Una fuerza, una fuerza puede ser mayoritaria, pero si está atomizada, no es fuerza mayoritaria, efectiva. Entonces, nosotros somos una mayoría, eso no hay duda, el gobierno está reducido a un 20, 25%, pero nosotros estamos atomizados, divididos, no falta cohesionarnos, cohesionarnos en torno a una propuesta para el país y en torno a un liderazgo también, a un liderazgo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la tarea que viene ahora con el Frente Amplio, al cual yo tengo mucha esperanza, porque en ese Frente Amplio está participando mucha gente, inclusive, que viene del chavismo. Hay gente que, por cierto, no le gusta esto, que metemos a los que vienen del chavismo, sí hay que meterlo, sí hay que incorporarlo, porque hay gente que rompió con el madurismo y hay que atraerlo, porque tú tienes que aislar al gobierno, a ellos solitos, a ellos solitos, para poderle ganar, atraer a todo aquel que esté dispuesto a la transformación de Venezuela para esta transición que tanta falta nos hace. Yo no creo que la solución esté en nosotros nada más. La solución está en el pueblo venezolano y hay una parte del pueblo que estuvo con Chávez y que hoy no está con Maduro y que tenemos que atraerlo, inclusive el dirigente. Por ejemplo, yo he visto a Juan Barreto opinando en contra de Maduro. He visto al general Rodríguez Torres, que hoy está preso, Nick Merevan y muchos otros. A lo mejor son fuerzas no organizadas, pero que también es preferible que estén del lado nuestro a que estén del otro lado. Pues tú tienes que tratar de cohesionar aquella fuerza mayoritaria que es la fuerza, digamos, que es la mayoría, pero que hoy está dispersa. Y yo creo que el sector laboral en ese sentido está dando una buena lección. Por ejemplo, me contaron que la protesta de los trabajadores en el Banco Central, que primera vez en la historia desde el año que se fundó en el año 1938 hasta ahorita, 70 años, primera protesta del Banco Central y participó gente que estuvo con el gobierno y eso es malo, eso es bueno para mí porque están unidos en un propósito y hay que atraerlos para acá y dejar solo al gobierno. Te voy a poner un caso histórico, la caída de Pérez Jiménez. ¿Quiénes se alzaron contra el Pérez Jiménez? Los mismos militares que estuvieron con Pérez Jiménez hasta el día 22 y el 23 ya estaban contra el Pérez Jiménez. Ahora, si tú te pones a decir, bueno, porque ustedes estuvieron con Pérez Jiménez y no los queremos aquí, todavía tuviera la dictadura o los vestigios de la dictadura. Tú tienes que atraer para acá a todo aquel que no esté con Maduro para cohesionar esa fuerza y darle direccionalidad que es lo que creo que el Frente Amplio está buscando ahorita más allá de los partidos políticos, más allá de la representación partidista unir a todo el mundo. Ahí está el empresario, está la Iglesia Católica, la protestante, están los sindicatos, están los estudiantes, están los partidos, están los jubilados y pensionados. Yo estuve en el Congreso el día sábado aquí en Caracas. Eso se desbordó. La sala de los profesores universitarios. Yo estaba ahí, a mí no me había contado hecha cuento y creo que en el de Miranda también se desbordó. O sea, hubo veintitantos congresos en todo el país y eso es una fuerza que hay que reconstruir, pero darle direccionalidad y darle cohesión. Mire, me quedan dos minuticos. Si nosotros queremos que cambie, si hablamos de unión, José, ¿cómo vamos a promover algún tipo de división en el seno del pueblo venezolano? Que tú digas, bueno, con fulano sí, con el otro no. Los químicamente puros. Los puros, los químicamente puros. Aquí hay mucha gente que se equivocó y que rectificó. Claro. ¿Cuál es el... ¿Quién no se equivoca? ¿Hay alguna persona que se considere perfecta? Bueno, oye, lo felicito si usted se considera perfecto. Yo no soy perfecto. Ni jamás pretenderé ser perfecto. Ni soy dueño de la verdad. Para mí, el único perfecto es Dios. No hay más nadie que sea perfecto. Dios. Entonces, este gobierno llegó a tener, no Maduro, el expresidente Chávez. Llegó a tener a su inicio un gran apoyo de mucha gente. Hoy la gente quiere un cambio. ¿Qué vas a hacer? Hay que unirlo, sumarlo, lógicamente, pues si no, ¿cómo reconstruyes el país? Claro. ¿Con quién es la confrontación con los responsables, los causantes de esta crisis sin precedentes que estamos viviendo los venezolanos? Ahora, yo sí me permito y es una recomendación, me permito hacerle esa recomendación. Húyale a quien promueva, quien tenga campaña de odio. Húyale. Sáquele el cuerpo. Desde el odio jamás vamos a poder nosotros reconstruir este país. Nunca. El mundo hoy está bastante movido, sacudido. La crisis mundial y la y en la en el en las crisis hay algunos que se aprovechan, que tienen otros intereses y no se trata de lanzar punticas. No, para nada. Se trata de evitar precisamente que este país no rompa con el círculo vicioso que aquí no salgamos de esta tragedia a algo que pudiera ser peor incluso. Porque este país necesita paz, tranquilidad, este país necesita recuperarse, hay que recuperar, reconstruir a Venezuela. Prácticamente, bueno, levantarla de los escombros. Nuestra Venezuela necesitamos el apoyo de todos los venezolanos, pero húyale y con esto termino. Muchas gracias, José. Húyale a quien promueva campañas de odio, odio. O sea, hay gente que en el Twitter utiliza el Twitter es para la descalificación, para el odio, para promover todo el día sembrar eso. Húyale a eso y no se trata, usted puede por aquí, aquí yo veo y se conectan, insultan y todo lo demás, sea gobierno, sea el que quiera. Aquí no vamos a perder tiempo en insultos. Nosotros tenemos, yo tengo claro cuál es el objetivo, y este país necesita salir, superar la pobreza. Ahí está la mayoría del pueblo venezolano. Si no se atiende la pobreza en Venezuela, José, este país jamás va a poder. Es inviable. Es inviable, absolutamente inviable. Es un país donde hoy más del 80% de los venezolanos están en situación de pobreza. Y además, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, perdón José, para terminar con este tema, ¿y qué hacemos? Simplemente decirlo, no, mire, y no es para ser ni bulla ni mucho menos, porque además el trabajo, hay trabajo que se hace todos los días, que hace mucha gente, y no se hace bulla al respecto. Nosotros hemos, hoy que les he hablado de un comedor, ya tenemos entre un grupo de personas que nos hemos articulado, organizado, ya son más de 5.000, casi 6.000 personas que todos los días, de lunes a viernes, perdón, corrijo, reciben una alimentación. gracias a mucha gente de buen corazón. ¿Qué hacemos nosotros? Somos puente, conocemos el dirigente en la comunidad, en el barrio, facilita el espacio, conocemos a las padres que son las que preparan los alimentos, los niños, sabemos, ahí estamos, porque más allá del tema político, de la aspiración, ¿cuál es la razón de estar en esto? Por lo menos la mía, social, vocación social, por eso sigo aquí, no se trata de un tema de, no tengo obsesión por cargo, nunca lo he tenido, todo lo he logrado a través del voto, de la mayoría, de la mayoría, no respondo a intereses de unos grupos que tienen otros intereses, que no son precisamente los intereses de los venezolanos. Yo quería cerrar, Enrique, con esta reflexión, este año se cumple 100 años desde que terminó la Primera Guerra Mundial y los alemanes fueron llevados a Versalles, a un tren, y humillados por Francia y por Inglaterra, no por Estados Unidos, que Estados Unidos se opuso al Tratado de Versalles. Y cuando estaban firmados el Tratado de Versalles, ya se estaba creando la semilla de la Segunda Guerra Mundial, porque los alemanes nacieron con la idea de que se iban a desquitar, porque los humillaron. Si aquí una fuerza política que transitoriamente toma el poder y cree que va a aplastar a la otra, va a sembrar la semilla de la venganza. Entonces no va de país ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. Entonces aprendamos los ejemplos históricos, ¿vale? Aprendamos que este país tiene que convivir entre todos, claro, con justicia, ¿verdad? Con, 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 sin impunidad, pero que entienda, entendamos que esto no es que va, va a arrasar con todo lo que fue el chavismo, no, tienen derecho a existir, tienen derecho a ser reconocidos y nosotros también, y nosotros también. Gracias, José, estamos hablando del pueblo venezolano, del pueblo, de la gente que sufre, no de dividir al pueblo y finalizo nuevamente, reitero, húyale a las campañas de odio, el odio es un arma de destrucción masiva, me sorprende que todavía en pleno siglo XXI, año 2018, todavía hayan personas que defiendan el nazismo, por ejemplo, con ideas neonazi, con todas esas cosas que estaban ahí, que bueno, que uno pensaba que la historia ya había, el mundo había dejado atrás, que la historia como referencia de lo que jamás debe volver a ocurrir, bueno, todavía, fíjense ustedes las cosas, aquí los venezolanos tenemos que huirle a las campañas, no solamente salga este régimen y su odio, la campaña de odio venga donde venga. Buenas noches a todos, gracias José. Buenas noches. Buenas noches.